Muy buenas chavales, vamos a jugar el desafío de la bola de fuego. Bueno, pues aquí estamos con la cuenta grande, que es con la que voy a jugar en esta ocasión. Y vamos al lío. Nos obligan a crearnos un mazo con la bola de fuego. Me creo uno y continuamos. Bueno, pues este es el que me he creado. He improvisado un poco, la verdad. Básicamente el ataque sería P.E.K.K.A. con Bruja Nocturna. Esbirros y pandilla para defender o para acompañar el P.E.K.K.A. depende. Todo depende. Bebé Dragón también para daño de salpicadura, tanto por aire como por tierra. Vamos a probarlo, a ver qué tal será. Contra Alison Clash de Manaus War. 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 Me sale con Caballero y yo con Dragoncito. Si no soltamos nada más, yo creo que te gana. Pero claro, ¿cómo no vamos a soltar nada más? Voy soltando la Brujilla que da mucho por saquito. Pero muchísimo por saco. Voy a defender este con el P.E.K.K.A. Vale, ha decidido cargarse. A ver si me suelta esqueletillos o algo así. Vale. El P.E.K.A. que pega. Y los esbirros también. Esto es torre. La Bruja Nocturna. A pesar del nerfeo, la sigue usando mucha gente. La sigue usando mucha gente. ¿Me vienes por la misma línea? Pues mira. Si algo funciona. Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Vale. Pues yo te voy a echar lo mismo. ¿Tú me echarás lo mismo también? Vale, se ha dado pervencido. Pues yo no soy mucho de quejarme. Así que no voy a empezar ahora. Empezamos bien. Arrasando. Me está gustando bastante este mazo improvisado. 1-0. Si son todas así, será cortito. Y si me revientan a mí, como lo he hecho yo, pues más corto aún. Este me es el mazo, no me mola nada. Vamos a ciclar. Vale. Vale, vale, vale. Voy a esperar. Estoy quemando el sí, pero... Ah, vale, vale, vale. Sí que me importa. Iba a decir que no me importa, pero sí que me importa. Y ese dragón debería estar por la derecha, no por la izquierda. Me he confundido un poquito. Un poquito y las voy a pasar canutas para defender este cementerio. Si es que lo defiendo... No, se me va a cargar la torre. Será mala persona que se me va a cargar la torre. ¿Me vas a dejar llegar con el P.E.K.K.? ¿Seguro? Pues... Es de bien nacido ser agradecido. Y yo te lo agradezco. ¿Y por qué voy a por la del rey? Pues porque el P.E.K.K.A. está... Bastante bien de salud. Se le ve fuertote al muchacho. No hacía su torre del rey, la verdad. Que ha tenido épocas mejores. Y sería de tonto no ir a por la del rey, la verdad. Y voy a ir tal que así. ¿En serio? ¿Un recolector ahora? ¿A estas alturas? Vale. Ahí has jugado muy bien, chaval. Muy, muy bien. Te has llevado a mi P.E.K.K.A. Con lo que me obligas a cambiar de lado. Esto con esto debería cargárselos. O por lo menos la mayoría. Me obligas a cambiar de lado. El P.E.K.K.A. que está tanqueando. La pandilla que va a hacer de las suyas. Ha jugado muy bien. Se ha llevado a mi P.E.K.K.A. de paseo. Con su gigante. Con su gigante. O sea que al final no fue mala idea poner recolectores, ¿eh, muchacho? No fue mala idea, no. No fue mala idea. Esto por aquí. Y esto para el cementerio. Congelamos ahí, aunque sea, un murciélaguin. Necesito cargarme los murciélaguinos. Dos brujillas. Mejor que una. Y como pueda soltarte otro P.E.K.K.A. Dos P.E.K.K.A. es mejor que uno. Me lo ha vuelto a hacer. Me lo ha vuelto a hacer. Pero qué mala persona eres. Qué mala persona eres. Qué mala persona eres. Pero ahora voy a la carga por ese lado. Llévamelo de paseo ahora para otro lado. Llévamelo de paseo. Esto va por aquí. Y esto va por aquí. Y esa cae, cae, cae. Uy. Y... Dame un segundo y te la tiro. Te la tiro. Es más. Te la tiro. Cómo me ha hecho pasear, eh. Estaba el P.E.K.A. Cinco balillas. Palmenda la erenda. Dos cero y continuamos. Contra A.T.K. De Family Values. ¿Por dónde te me vienes? Oh, no. Odio los que juegan recolectores. Me dan muy mal a espina. Y suelen ser malas personas. Vamos a aprovechar los murcielaguillos. Llegarse a golpear. Porque ya cosilla. Ha gastado el tronco, así que voy a echarle la pandilla. Vale. Vale. Tronco. Y zap. Pues no está mal. Pues para gigante mi P.E.K.K.A. No le ha gustado la idea, chaval. No le ha gustado la idea. No le ha llegado. Ha dicho... Vale. Yo la tengo más grande. Vale. Esto por aquí. Eso me pide un zap. Eso me pide un zap de los gordos, además. Vale. Ha recibido daño. No me he fijado de qué. Y ese recolector se ha notado, ¿eh? Ese recolector se ha notado. Porque que gigante bruja le gane a P.E.K.K.A. Eso me lo pone en un examen tipo test y no diría que gana el gigante, ¿eh? No lo diría. Vamos a ir soltando esto para que vaya generando sus bichitos. Esto porque me soltará morralla para... Ahí está. Para cargarse al P.E.K.K.A. cuanto antes. Es lo que yo haría. Y cualquier persona con estudios también. He vuelto a ciclar el P.E.K.K.A. Y si no lo he vuelto a ciclar, pues te lo vuelvo a soltar. Vamos. Me ha vivido... Ha tenido una vida corta, pero breve. Mi P.E.K.K.A. Y el tío tiene el recolector plantado. Y me insiste, pues... Pues, pues, pues... No sé yo. Vale. Estoy juntando las tropas. Vale. Voy a soltarte bola de fuego aquí. Ni zap ni leches. Bola de fuego. Ahora me echarás tú una, seguramente. Otra brujilla un poquito más atrás por si viene la bola de fuego. ¿Me sueltas bola de fuego o no me sueltas nada? ¿No me sueltas nada? Vale. Tronco, espero que pase. Suelto estos. ¿El zar lo tienes ya o no? Sí que lo tienes. Claro que lo tienes. ¿Cómo no vas a tener el zar? Si con ese recolector te da una vidilla... Bola de fuego, vamos. La bola de fuego es buena. Continuamos para Bingo. No puede ser verdad, tío. Si había soltado la bola de fuego... Ay, no me fastidies, tío. No me fastidies. La bola de fuego... Yo la he visto. Y tú lo has visto. Todos la hemos visto. La bola de fuego golpeó... Antes de que apareciera mi bruja. Con lo cual es... Mucha trampa esa. Voy a soltar la pandilla, pero como tiene el tronco... Ahí lo tenemos. Ahora sé que la suelto. Porque aunque tiene el zap, que lo ha gastado ahí. Estamos con... Tropas similares que no sé si hacer un cambio de línea. Sorpresa. Es que no tengo una tropa rápida. Que ataque rápidamente, valga la Reboot. No, ni de ahí. Necesito acumular ahí. Vamos, la de dragón. A ver si llega ese... P.K.A. de una vez. A ver si llega ese P.K.A. de una vez. Una vez. Otra vez. Vamos. Me ha costado. Me ha costado. Pero he llegado. Bien jugado. Claro que he jugado bien. Ha sido una buena partida. Me ha costado. Y no las tenía yo todas conmigo. Dadle a like. Perdón. Al like. Si creéis que debe estar en TV Royale este vídeo. Está repetitiao. Perdón por la abogada. Llevamos tres. Y como dice el refrán. Una de tres en cuatro. O algo así. ¿Por dónde me sales? Chinorami. Por ahí me sales. ¿No os da rabia lo que tarda a veces en soltar a una tropa? Es que me tarda más de un segundo. ¿Será de mi Royale? ¿Será de mi Royale? ¿Será de mi Royale? ¿O no será de mi Royale? Vale. Aquí lo he echado todo. ¿Qué pasa por unos esqueletillos o algo así? Será lo que más daño me pudiera hacer quizá. Vale. Estos me los cargo así. Roquilla. De las tuyas. Vale. Tornado. El tornado es bueno. Solo que ha retrasado un poco el inevitable o no. Sí. Dime que sí. Dámelo todo. Dámelo. Bien dado. Bien dado. Viene empezando por la derecha. Ríndete. Hazme la vida fácil. Ríndete. Te lo echo en el centro. Te lo echo en el centro. ¿Te has rendido? Pues, gracias. Se agradecen estos favorcilios. La gente se agradece. Se agradece. Se agradece. Se agradece mucho. Mucho, mucho, mucho. Gracias. Gracias, Rami. Konichiwa. 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 4-0. Y esto pinta muy bien. Next. Me gusta mucho este mazo. Me gusta mucho este mazo. No puede ser verdad que empieces así ya, hombre. Otro recolector. Otro recolector. ¿Qué me sueltas? Golem. Reparza para esqueletillos. Bola de fuego para esta. Ahí está. Mola mucho que con bola de fuego y zap no muere la bruja nocturna. Es decir, al Draco Gatsong de Smoke. With, with, get, with, get. No creo que le mole tanto, pero a mí me ha molado mucho. Me ha molado mucho. Cuando me lo hagan a mí no me molará tanto, pero de entrada me ha molado. Vale, gigante. Vale, gigante P.E.K.K.A. de toda la vida, pero antes quiero cargarme la mosquetera. ¿Puede ser? ¿Puedes dar la vuelta? Gracias. Gracias por volver, P.E.K.K.A. Muy bien vuelto. Muy bien vuelto. Muy bien vuelto. Ahora te echo esto. Tal que a Sina te lo echo. Te paro el zap. ¡Wow! ¡Wow! Eso no ha molado, pero nada, eh. ¿Para qué quería el recolector el chaval? Si el chaval no puso el recolector para nada, eh. No lo puso para nada. A ver, un zap ahora. En cuanto explote. Ahora. Ahora. El zap lo ha ralentizado lo justo, como para que tuvieran ahí unas decimillas de segundo para atacar todos los murciélagos juntos. Esto no lo vio venir. No lo vio venir. Dijo. Voy a acumular el Isir. Que no está la cosa para desperdiciarla y al final... Todo esto lo sé porque me lo han hecho a mí. A ver. Tranquilito, eh. Tranquilito. ¿Clonación? ¿En serio? ¿Clonación en estos niveles? Eso es que tienes seguramente la bruja nocturna tú también. ¿A que sí? Dime que sí. ¿A que la tienes? ¿A que tienes la bruja nocturna tú también? ¿Y me la quieres echar? ¿A que sí? ¿A que sí que la tienes? Déjame el P.E.K.A. tranquilo, tú. ¿A que sí que la tienes? Probo del Clan P.E.K.A.L.S. ¿A que sí que la tienes? ¿A que la tienes? Pero contéstame, probo. Contéstame, probo. ¿La tienes o no la tienes? Pues supongo que ya no la sabremos. Bueno, pues esto es lo que se llama un Perfect. Perfect. Pero antes, 15 bolilias. Muy ricas, muy ricas, muy ricas. Y esto se merece una legendaria. He dicho merece, merece. Quiero decir merece. Merece. Que no vocabulizo bien. Y no tengo legendaria, porque el uno tendría que estar brillando, me loco, me loco. Perfect. Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Que hayáis disfrutado viéndolo tanto como yo haciéndolo. Compartidlo con vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, ¿qué hay que hacer? ¿Pique? ¡Taraleque! ¡SUSCRIBETE! ¡¡SUSCRIBETE! Gracias por ver el video.